¿Cuándo se celebra la fiesta de la Virgen de Guadalupe? Cada 12 de diciembre se celebra en México la festividad de la Virgen de Guadalupe y la ciudad capital. Se convierte en el punto donde miles de fieles se reúnen, tanto así que en 2011. La Plaza Mariana fue inaugurada con el propósito de acoger a los peregrinos que llegaban de diferentes partes del mundo. El Papa Clemente IX fue quien en 1667 instituyó esta fecha como el día en honor de la Virgen de Guadalupe. Pero no fue hasta 1824 que el Congreso de la Nación lo declaró como fiesta nacional. No olvides suscribirte y compartir esta linda oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!